Momento 24 se contactó con Néstor Rincón, un historiador suachuno. Como en el caso de Bogotá, que fue la primera misa, ya que en el municipio de Soacha no es la excepción. Aquí obedeció a la construcción de la primera iglesia de Soacha, en la cual se suscribió un contrato para la construcción de la misma, entre el oidor visitador Luis Enríquez, que fue el enviado de la Real Audiencia Española, y el alarife Domingo Moreno. Que es el alarife, traído a términos hoy actuales. Es el arquitecto, el constructor, el maestro de obra. Entonces, ese contrato se suscribió precisamente un 31 de diciembre, recuerden, un 31 de diciembre. Por ende, aquí cuando se iniciaban las ferias y fiestas de Soacha, para traer a colación el tema, o cuando comenzaban las ferias de San Bernardino, en honor al patrono de Soacha, o ya hablando hace unos 10 años del Sol y de la Luna, el Festival del Sol y de la Luna, siempre las fechas coincidían con la primera semana de diciembre. Pero si la documentación dice que se conmemora en agosto, y en el parque principal hay una placa aclarando que es en diciembre, ¿quién realizó la modificación? Pues, con mucho respeto, se encontraba un señor por allá de Boyacá, de apellido Nemocón, que fue el que estableció esa fecha de fundación. Pero hay que respetar la historia, hay que respetar los documentos históricos. Es como yo llegar a un alcalde de Bogotá, cambiarle la fecha de fundación al municipio, perdón, a la ciudad capital. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que el único documento histórico que aparece, donde se establece la fecha de fundación de Soacha, es el de la construcción de la primera iglesia, la cual data del año 1600, un 31 de diciembre. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, recordemos aquí, inclusive en el parque, también se realizaban ciertos festejos, se encerraba el parque como estilo corralejas, para celebrar aquellas épocas de cumpleaños del municipio de Soacha. También nos contó dos anécdotas municipales que tal vez pocos conocíamos. Por ejemplo, aquí en el parque se casó el general Francisco de Paula Santander con doña Sista Pontón. Aquí también la boda fue en la iglesia de San Bernardino. Y en el edificio donde funciona la Secretaría de Gobierno fue la fiesta de la boda, la cual también era, esta casa era propiedad del general Francisco de Paula Santander, pero desafortunadamente, como aquí ha hecho falta el sentido de pertenencia, esta casa se afectó para construir un edificio de cinco pisos. Personalmente, algo que me impactó a mí, que yo lo haya vivido personalmente, en carne propia se puede decir, fue cuando abrieron la avenida 30 en San Mateo, porque eso era un gran humedal. Allá se construyó en aquella época la urbanización Casa Linda, que eran las primeras casas. Recuerdo que en la época de Sobe, como se partió el humedal en dos, que esa parte era la urbanización que daba al fondo, la gente tenía que llegar a la autopista muchos a pie. Y en la época de Sobe, tengo que tener cuidado, porque usted puede pisar ranas, sapitos, sin darse cuenta de la cantidad, eso lo pasaba en los carros de Spiche, en la gente de Spiche. Esa vaga de cuenta como allá en Europa con los cangrejos. Algo muy parecido aquí pasaba, donde hoy yace San Mateo. Y cuando se llovía demasiado, yo me acuerdo que esa avenida 30 parecía como esos riachuelos o esas quebradas que se desbordan allá en Barranquilla. Algo muy parecido y fue para mí, ha sido muy impactante, de cómo la humanidad ha aniquilado nuestra naturaleza, nuestra historia.